Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción Canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me cuidó He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios, fluye tu sangre en mí Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo, yo soy su hijo, soy su hijo, soy su hijo Ya no soy un esclavo del temor, soy un esclavo del temor, soy un esclavo del temor, yo 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 soy un es Abres los mares, hoy puedo cruzarlos Perfecto amor, vencer el temor Me rescataste y hoy puedo cantar Soy unico, vencer el temor Soy unico, vencer el temor Soy unico, vencer el temor